Hola a todos ustedes, YouTube mios, un nuevo video para el canal. Bueno, el día de hoy, si te vuelve a caer este juguete de Meñez, esta es de Laviboo. Y bueno, si me aquí sí, comencemos. Bueno, y en este caso pues, como yo dije este Meñez era de Laviboo. Bueno, me gusta más el Meñez activo, o sea, el Meñez original de la serie. Y bueno, y bueno, y en este caso me gusta Meñez, a mí me gustó tener unos juguetes. Y en este caso lo hice, y en este caso me conseguí este Meñez. Este Meñez es genial, me gustó mucho. Y bueno, y en este caso su gopa no es de tela ni nada, solo era como de mole. Sí, de mole. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, este, este Meñez, este, ni, su tamaño era. Y bueno, a ver, vamos a copar con un McSteel. Bueno, aquí está. Vamos a ver, pues, el tamaño. Vamos a ver. Vamos a ver. Este Meñez, este Meñez era un poco rico. Y este McSteel era Daddy. Bueno. Y bueno, y bueno, a ver, vamos a ver sus actuaciones. La cabeza sí puede mover porque, pero la cabeza está, está hunduda. Sus brazos, un poco, un poco dudas. Tienes. Tienes. Sí. Y déjame ver qué fiesta es. A ver, quiero que se ve la fiesta. A ver, voy a poner la litera para que lo vea. Ah, no, este. Ah, ahí está. Déjame ver. Ah, sí, ya está. Bueno, no sé, bueno, no sé cuál es la fiesta que salió este Meñez. Este, que este Meñez salió, pues, en el año 2018, me parece. Sí, 2018, me parece. Bueno. Y, y bueno, y bueno, y es, y bueno, este, 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 es, es todo de este, de este Meñez, de la Bivu. Y bueno. Y ya te desviene. Ustedes se preguntaron, ¿por qué no hiciste uno? ¿Por qué no hiciste unos videos durativos al canal de YouTube? Pasa que, mi cuenta de, el canal de YouTube. Que, pasa que, lo perdí. Y ya tengo un nuevo canal de YouTube. Que es mi canal suculado. Que no, no se preocupen, voy a enseñar sobre, de señas y otras cosas. Y bueno, en este caso, pues, si les gustó del video, pues, dale un pulgar arriba. Escúdete. Y, no te olvides activar la planita de las creaciones. Y bueno, y en este caso, pues, nos vemos, en el siguiente video. Adiós. Chau.